Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en mi servidor privado, con el link que me han dado y se ha unido esta gente maravillosa Y... y... no sé Ay, en realidad es que no me ha dado tiempo a mirar He elegido el clalito cuando el otro remake también estaba más a la derecha, ¿verdad? Creo que sí En fin, no importa, y es que ha sido una decisión en plan súper rápida que no me ha dado tiempo ni de pensar la pena Espérate, yo me he pasado por aquí, creo que sí, no había... no había ordenador, ¿verdad? No sé O sea, es que me he tresado Ha sido todo tan rápido que no he sabido muy bien cómo gestionarlo, pero bueno Nos ponemos aquí, tenemos un ordenador en una gemela, en la otra no hay, así que podemos estar más tranquilos Igualmente vamos a estar al pendiente porque no sé si por el centro o por la otra zona puede haber ahí algún problemita de algo Pero... de a poco ¡Oh! Nivel 1193, a punto del 1200, ¿qué me estás contando? Pero, José... Ay, vale, iba a decir, por lo menos dime que no eres la bestia No lo es, no lo es, me deja algo más tranquila La bestia es estrellita kawaii, nivel 46, así que bueno Vamos a ver si podemos hacer las cosas con calma y tranquilidad Si podemos hackear y marcharnos de aquí Sin que nos bille demasiado y sin que se nos complique Yo confío en el equipo No me fastidies, que me quedaba nada Que me quedaba nada ¡Que me quedaba nada! ¡Corre! ¡Que me huye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! No vale No vale Sabe que estoy por aquí, sabe que soy reincidente, sabe que he vuelto ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero si te había dejado al otro lado! ¡No te lo creo! ¡Que a mi ordenador no le queda nada! ¡Me lo van a hackear! ¡Yo lo sé! No te creo que haya pasado ¡Eso! ¡Pero! ¿Por qué me como en la columna que tengo? ¡No! ¡No se te ocurre! ¡Oh! ¡No se te ocurre, estrellita! ¡No se te ocurre! ¡Ay, que me lo hackea! ¡Que me va a hackear el ordenador! ¡Que van a salvar a esta persona! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo tiempo! ¡No me lo hackeé! ¡Sé que era mío! Estoy nerviosa No me quiero comer más la columna Porque ya me ha pasado dos veces Que me he quedado ahí media atascada, ¿no? Por favor, por favor, por favor ¡Por favor! ¡Corre! Ah, no, en realidad no le quedaba tampoco Pensaba que le quedaba muchísimo Señora, ¿qué hace usted ahí de atascada? Vale, a ver Tenemos un problemita Vamos a ver si conseguimos resolverlo Vale, de momento parece que sí Porque la bestia se ha ido Así que vamos a intentar Terminar de hackear esto A ser posible No sé a dónde se la esté llevando Porque alguien le ha dado, ¿verdad? Supongo que no querría más Lío por aquí ¿Cómo se dice? Más bucle Eso No me salía la palabra Está aquí Otra Espérate, que esto es un problema Porque ahora no está la rendija Que conectan estas dos salas Pero Lo salvamos igualmente ¡Bien, bien, bien! ¡Se ha conseguido! Ahora lo que tenemos que mirar Es si en el centro Hay dos ordenadores ¡Gente! En el centro hay dos ordenadores ¡Ostras tú! Vamos a intentar salvar Esto se nos complica un poco Y mira que hay bastante nivel Entre los supervivientes Pero la bestia Sabe lo que hace ¡Ya llego! Venga, vámonos Vámonos ¡Vámonos! Un, dos Un, dos No sé si debería venir por aquí Porque la bestia Muy probablemente Haya venido Por este ladito Vale, sabemos dónde está La cuestión es Que la bestia No me vea ¡Ay, no! Que aquí no, eh Pensaba que estaba aquí ¡Ay, Dios mío! ¿En qué momento he hecho eso? Creo que alguien Quizás debería de ir Cagueando algún ordenador central ¿No? ¡Y que nos pille a gente! ¿Pero qué estáis haciendo Para que os pille constantemente? No lo entiendo ¡Qué barbaridad! Pero, pero es que ¿Cómo es posible? Si me dices Que se las encuentra Por el camino Pero es que Nada que ver Vale Vamos a ver una cosa ¡Ay, Dios mío! No, esta puerta está cerrada Ahora, ahora, ahora ¿Ves? Por hablar Por hablar Me ha tocado Por hablar Pensaba que esta puerta Estaría abierta Bueno, están hackeando Eso, eso va bien Eso nos va bastante bien No se decide Vale, vale Me salvan, me salvan Por este lado Genial Gracias Compañeros Os debo la vida Vamos a ver Si hackeamos esto Porque como se nos queden Los dos Para el final Creo que iríamos Bastante mal ¿Eh? Al final Alguien se tendría Que acabar Sacrificando Por el equipo Y no quiero Que eso ocurra No me gustaría Para nada A ver Vale, vale, vale Justo Hacemos así No me sigue, ¿no? Creo que no me sigue ¡Ya llego! ¡Te prometo Que llego! ¡Oh, my God! Si no llego a estar No sé yo Sinceramente Si José hubiese llegado No la tengo Todas conmigo No sé si hubiese Conseguido salvarle La vida Pero bueno Vale La ha dado Vamos a ver ¿Qué pasa aquí ahora? ¿A dónde se va? ¿Al centro? Vale, vale Hemos visto A dónde se va Y ella no sabe ¡Ay, qué dices! ¡Es que ahora es Una ventana! No te creo Que esto era Ahora una ventana No me acordaba Digo Paso por la rendija En lo que va Así a la puerta ¡Qué mal! Qué tontería Más grande Acabo de cometer Pero es que No recordaba Esta parte Nueva del mapa No es justo ¡Hola! Vale ¡Ah! ¡Ostras! No Si no llega a haber ¡Ay, Dios mío! ¡Medio segundo más Y me escapo! ¡Qué lástima! Y habían Tres en el suelo O sea, tres ya Entrecapturados En el suelo Y demás Pero bien Pero bien Pero bien ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡He dicho! ¡Pero tú no tenías Alguien en el suelo También! ¡Madre mía! Cómo se nos está yendo Todo De las manos Que nos quedan todavía Dos ordenadores A ver Yo todavía soy Casi la que más vida tiene ¿No? Así que a ver ¡Qué mal! Esta ventana Aquí ahora Es terrible Esto La rendija Nos venía mucho mejor ¿Eh? Ahora pues A ver ¿Qué se consigue hacer? Vale He pasado de ser La que más vida tiene A ser la segunda Que menos De momento No sé si alguien Estará viniendo en camino No sé si se estará Encontrando con la bestia Gracias Dios mío Gracias ¿Y esta puerta? ¡Ay! Esta puerta No la había visto nunca En ningún momento Me había dado cuenta Yo de esa puerta Esto es de verdad Es que llegamos a un lado Y tenemos que irnos al otro Ay Pensaba que era la bestia Qué susto me he llevado Eh No la he escuchado En ningún momento ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Un, dos! ¡Un, dos! No puedo creer Que se nos esté complicando Tanto, tanto, tanto De verdad Una cosa asombrosa ¿Por qué? ¿Por qué no estás hackeando? Porque viene la bestia ¿Verdad? Vale, vale Ya no nos escucha ¡No! Entiendo 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 todo No Señora bestia Eso no se hace Está feo Intentar engañar De esta manera Que están hackeando El ordenador Que están hackeando El ordenador Sin mí Pero ¿Por qué están hackeando? ¿Por qué están hackeando El del otro lado? ¿No estábamos hackeando Este? Pues ya no sé Cual estábamos hackeando Sinceramente Intentemos los dos Si hackeamos los dos Pues mira Eso que nos llevamos Buah Ahora más que nunca Es tan importante Tener esta puerta abierta ¿No? Me da a mí la sensación Vale, vale Ven Espérate, espérate Uf Que poco ha faltado ¿Quién es? Ay Dios mío Es que tenemos que intentar Hackear esto Como sea Porque si no Dios mío Dime que José Está de camino O algo Lilus No José está ahí No te lo puedo creer No llegamos No llegamos Vale Llegamos Porque la bestia Está por la zona Llegamos Porque la bestia Está por la zona Uy No ¿Qué dices? Si la he salvado ¿Qué me estás contando? La he salvado Gente ¿Lo habéis visto? ¿En qué momento Acaba de pasar eso? Pero si Si tenía vida ¿No? No sé Ahí me ha dado la impresión De que sí Todo mal Ah O sea No hace falta Hackear esto En realidad Que le queda nada Que le queda nada Acerca Pero acércate No Que te acerca Que ya le queda nada Es que Es que de verdad Es que ¿Para qué hace eso? Si ya le quedará Cuatro horas Ahí haciéndome gestos Vamos a ver Es que O sea Pensaba que teníamos Que hackear otro más Y me he dado cuenta De que no Pero ya para lo que le quedaba Pues terminaba ¿No? Vale José se ha ido Genial Ahora dime ¿En qué? No En esta puerta No En esta puerta No has ido Dios mío Ábreme esa Luciana Por lo que más quiera Y pégate a mí Pero sin quitarme la visión Hazme el favor Luciana Luciana Ven aquí Luciana Vámonos Que desastre O sea Hemos conseguido salvarnos Por ese lado Todo bien Pero que desastre En la parte de Lilis ¿No? De señorita Sophie Porque es que No sé Siento que estaba ahí No sé si es que a lo mejor Estaba viendo la vida De la otra persona O qué Pero es que estaba ahí delante La bestia estaba al lado Apenas No le estaba quitando vida De repente se ha alejado Y no he llegado No he llegado Pero yo estaba ahí No sé Me ha dolido Me ha dolido Que se congelase Porque la había salvado Estaba pegada a su cápsula Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El resto por lo menos Hemos conseguido salvarnos Algo es algo Supongo Así que yo lo voy a dejar Por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós